Bienvenidos a su canal, el día de hoy vamos a darle revisión a este bloqueador solar con color y me van a ayudar unas personas para que puedan ver cómo se ve en distintos tonos de piel. Tiene 50 mililitros, una vez abierto dura 12 meses. El tono que tiene es este que podemos ver aquí. Me voy a aplicar aquí tantito para que vean el tono. Y la textura, como pueden ver, no está tan líquida, es como una crema. Y esta tiene la versión tanto blanca como esta que tiene color. Me va a quedar más oscuro. Y me viene aquí un poquito más a la luz para que puedan ver cómo le quedó a ella, que es de las tres, la que tiene la piel más blanca. Entonces aquí pueden ver, no dejó ningún tipo de marcas. Y aquí quizá algunas personas les puede dejar un poquito de textura, pero en su caso pues ella es una niña de 10 años y este es un bloqueador que es para pieles mixtas. Ella de ninguna manera tiene piel mixta. En el tipo de piel de ella quedó el tono bastante bien. No le oscureció la piel para nada y le quedó muy bien. Es un lagrimita del crossfit. También se adapta, pero sí que queda más blanquita, o sea, sí se nota. Y aquí de las más blanquitas. Ah, sí, ahí ya se empieza a notar como la marca. Y aquí de las más blanquitas. Y aquí de las más blanquitas.